¿Sabías que un grupo de personas fueron a Bucarest en lugar de a Budapest? ¿Se confundieron y recién se dieron cuenta del error un par de horas después? Bueno, para que no te pase lo mismo, en este vídeo te voy a hablar de Bucarest, la capital de Rumania o Rumania. Budapest es la capital de Hungría. Pero en este vídeo te voy a recomendar 15 lugares que ver y cositas que hacer en Bucarest. Y vamos a empezar por el punto número 1, que es el Palacio del Parlamento, que es el lugar más conocido de la ciudad, el más visitado, el más grande. De hecho, es el edificio administrativo más grande del mundo, el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y el edificio más pesado del mundo. También se dice, no sé si esto es mito o es realidad, pero que de lo pesado que es, poco a poco se va hundiendo. Se puede visitar por dentro solo con visita guiada en inglés. Habíamos leído que había que reservar sí o sí con 24 horas de anticipación, pero nosotros fuimos a preguntar y nos dieron una entrada para ese mismo día, un par de horas después. También se puede llamar por teléfono para preguntar los horarios disponibles, pero no encontramos que se pueda reservar directamente por la página. Algo importante es que tanto para comprar la entrada como para ingresar al edificio después, al momento del tour, nos pidieron la identificación, así que no la olvides. Se puede pagar con tarjeta y salió alrededor de 8 euros. La visita duró una hora y 20 aproximadamente y el guía no me pareció muy bueno. Era un grupo bastante grande de personas y en ocasiones no se podía escuchar bien, pero es la única manera de ver el edificio por dentro. Se visita el 5% del edificio. Imagínate que es enorme, sería imposible verlo todo. Y uno de los puntos más interesantes es la vista desde el balcón principal. Este edificio lo hizo construir el dictador Ceausescu, pero no llegó a haberlo terminado. Para conocer más sobre la historia de Bucarest y específicamente de la época comunista, te sugiero hacer el free tour que hicimos nosotros sobre Bucarest comunista, en el que vas a escuchar mucho sobre este señor y es muy interesante, tanto para conocer sobre la historia del país como de su actualidad. El Palacio del Parlamento de Bucarest está frente a la Plaza de la Constitución y desde ahí continúa un boulevard, el Boulevard Uniri, y desemboca en la Plaza Uniri, que acá es el segundo punto que te recomiendo visitar, que son unas fuentes que las vas a encontrar en Google Maps como fuentes de Bucarest y que son muy bonitas. Nosotros las vimos cuando llegamos de noche, que nos bajamos del autobús y bueno, fue lo primero que vimos y nos pareció muy lindo. Y después, bueno, nos fuimos a visitar de día y bueno, es un lugar bastante pintoresco, así que te recomiendo dar una vuelta también por ahí. El tercer lugar que te recomiendo ver en Bucarest es la librería Carturesti. No sé bien si se pronuncia así, te lo voy a dejar escrito igual. Y es un lugar que me encantó. Lo había visto en varias fotos antes de visitar Bucarest. Era uno de esos lugares que más me llamaban la atención de la ciudad. Y bueno, efectivamente, es mucho más lindo que en las fotos. Te recomiendo darle una visita a este lugar. Además de libros, vas a poder encontrar algunos recuerdos para llevarte de Bucarest, objetos de decoración. Y en la última planta hay un barcito que estaba muy tranquilo para tomarte un café o algo relajado. Nosotros aprovechamos y nos compramos unas postales de recuerdo de Bucarest en esta librería. Este edificio pertenecía a un banco, se emplazaba a un banco en este lugar. Después estuvo abandonado por un par de años. Lo refaccionaron y desde el año 2015 está esta hermosa librería. Que por fuera no llama mucho la atención el edificio, pero por dentro es impresionante. El cuarto lugar que te recomiendo visitar en tu visita a Bucarest es la Plaza de la Revolución, donde vas a ver un monumento que homenajea a las víctimas de la Revolución Rumana. Y está enfrente a otro edificio donde se puede ver un balcón, que es el balcón desde donde el dictador Ceausescu, o una pronunciación similar, dio su último discurso antes de que las personas se manifestaran y terminaran con su mandato. Hoy en día este edificio corresponde al Ministerio del Interior y puedes ver este discurso que te decía en YouTube. El quinto lugar está cerquita de la Plaza de la Revolución y es la Biblioteca Nacional de Bucarest, que por fuera es un edificio también muy bonito. Y habíamos visto fotos por dentro, la queríamos visitar, pero bueno, cuando fuimos nos dijeron que solo se podía visitar si hacíamos una reserva previamente. Nosotros nos íbamos ese día, así que bueno, no pudimos verla, pero en el caso de que vayas con más tiempo o ahora sabiendo que tenés que reservar antes, podés ingresar a la página web y hacer tu reserva. El sexto lugar para ver en Bucarest, la capital de Rumanía, es el Ateneo Rumano, que por fuera es un edificio también muy bonito, que corresponde a una sala de conciertos. Y por lo que estuvimos averiguando, no se puede visitar por dentro, no hay visitas guiadas, a no ser de que compres la entrada para participar de un evento. El séptimo lugar es el pasaje Maca-Vila Cross, que es como una galería, un pasaje techado. En realidad son dos, uno se llama Maca, el otro Villa Cross, que después se unen. Es muy bonito y por dentro hay bares y restaurantes muy coquetos y me hizo acordar mucho al pasaje de las flores en Estambul. Otro pasaje más modesto que el Maca-Vila Cross es el pasaje Victoria, que también tiene barcitos y restaurantes. Como te digo, está mucho menos decorado, es bastante más común. Pero la curiosidad que tiene es que tiene todo un techo de paraguas de colores. Bueno, eso lo hace bastante atractivo. De hecho, esta es una foto que había visto bastante de Bucarest en Instagram. Así que si querés hacerte la foto para Instagram, nosotros fuimos un lunes por la mañana y no había nadie, así que te vas a poder hacer la foto sin gente. El noveno lugar es el Palacio Sec, que te voy a dejar las siglas escrito lo que significa en rumano porque no lo voy a poder pronunciar. Pero es un edificio de estilo francés muy bonito que también nos llamó la atención. Bueno, de hecho, por si no sabías, Bucarest es conocida como la París del Este precisamente porque tiene muchos edificios de estilo francés. Y este palacio se encuentra frente al Museo de Historia Nacional, que también es un edificio grande, llamativo, muy bonito, y que era el antiguo Palacio de Correo. El lugar número 11 para ver en Bucarest es el monasterio e iglesia ortodoxa, como la mayoría de las iglesias que son ortodoxas, que se llama Stavropolios, que data del año 1724, aunque tuvo varias refacciones posteriores debido a que se deterioró por un terremoto. Muy bonito, sobre todo del exterior. La iglesia es bastante pequeña, pero la parte del patio me gustó mucho. Otro edificio que nos llamó la atención es el Teatro Odeon, que es bastante pequeño, pero muy bonito. Y especialmente nos intrigó que había un busto de Kemal Ataturk, del expresidente de Turquía. Justo habíamos estado hace poquito en Estambul, entonces lo reconocimos fácilmente. Y no encontramos el origen de por qué está Ataturk en ese lugar, a qué se corresponde ese homenaje. Si llegas a saber, contame, porfa, en los comentarios. Pero bueno, el entorno, el frente del teatro y hay una placita donde está este busto, es todo muy bonito, así que seguramente lo vas a ver en tu paseo por Bucarest. El punto turístico número 13 es el Arco del Triunfo de Bucarest, que solo lo vimos cuando pasamos en autobús, cuando íbamos y cuando volvíamos del aeropuerto. No fuimos caminando porque está bastante alejado, pero si vas en autobús hasta el aeropuerto lo vas a poder ver de todos modos. Se construyó en el año 1936, pero hubo otros antes que, bueno, se demolieron hasta que construyeron el actual. Y bueno, se dice que también es muy parecido al de París y es otro de estos íconos por los cuales te decía que es conocida como la París del Este. Otro lugar muy famoso de Bucarest es el restaurante Karukubere, que es de estilo gótico, es uno de los más antiguos de la ciudad, data del año 1888. Y es un lugar donde se puede comer comida típica. A mí no me llama especialmente la atención porque soy vegana, solamente me interesa como el edificio y su historia, así que no lo conocí por dentro, ni siquiera, bueno, probé la comida. De hecho, por si hay veganos del otro lado, recomiendo un lugar que me gustó mucho la comida donde fui un par de veces mientras estuve en Bucarest, que se llama Sublime. Te voy a dejar la dirección abajo también para que lo puedas localizar. Y el último lugar para ver en Bucarest es su centro histórico. Varios de estos lugares que te nombré están en el casco antiguo, pero bueno, específicamente te quiero recomendar que camines por la parte más céntrica, que tiene callecitas de piedra, que es muy bonito. También hay muchos bares, restaurantes, hay un ambiente muy lindo. Nosotros estuvimos un fin de semana y bueno, estaba bastante animado. Bueno, espero que esta info te sirva para descubrir un poco más de Bucarest, para organizar tu viaje. Y bueno, si te gustó, me encantaría que me dejes tu comentario diciéndome si esta info te sirvió o qué otra información te serviría para planificar tu viaje. Y bueno, si te gustó también, te voy a pedir que le des un like al video y que te suscribas si no querés perderte los próximos videos que voy a estar publicando.